Seguimos en resistencia, constantemente, a pesar de lo maltrato que propina alguna gente Ignorantes, que no entienden los motivos por el cual le canto al pueblo y cuento todo lo que ha sufrido Y no me callo, ni me callaré jamás, mientras Dios me tenga en vida Seguiré cantando rap y que se arrechen, los que se quieran arrecha Que si se lanzan a la cara les escupo la verdad Yo si digo, lo que tengo que decir y no me callo Porque me considero un MC, que me busquen Si me quieren silenciar, podrán matar al rapero Mala letra que dará y que no piensen Que el que proteste es uno solo, son millones los raperos Que me están haciendo el coro y que se escuchen En la ciudad, en el pueblo y quieto, que somos un movimiento y exigimos respeto Todos con los puños pa' arriba, pa' que el movimiento no pare Apoderado de la calle, enseña de residencia pa' que esta vaina siga Yo con los puños pa' arriba, pa' que el movimiento no pare Apoderado de la calle, enseña de residencia pa' que esta vaina siga Activo en mis andadas, acompañado de secuaces El ritmo no te enlace, no existe el desenlace Enlazados a la calle, controlando lo que pase Toques y pases hacen que derrumbemos disfraces Y la actividad constante hace que nunca me canse De gritarles en la cara que nada nos para Las críticas disparan para hacernos caer Topes de su fama, alzamos las caras con puños de acero Los vamos a joder, quieren convencer a esta jauría de perros Que en su efímera farándula se encuentra el poder Y no se dan cuenta de que su destino es desaparecer La realidad se encuentra encerrada, libre en lo clandestino La falsedad está apoderada de sus negocios cochinos Visten a niños finos que cantan con desafino Canciones dobladas de tres meses de duración Se entregan en mente, alma y corazón a su sin razón No hay una sola canción que deje algo positivo de su parte Mientras este vivo, este colectivo va a demostrarte Que es solo basura y mierda lo que los malditos medios venden como arte Mientras este vivo, este colectivo va a demostrarte Que es solo basura y mierda lo que los malditos medios venden como arte Más información www.más.com Más información www.más.com